Soy Celeste Rodríguez, soy animadora y coordinadora de proyectos de animación con experiencia en branding para televisión. Me parece importante la participación profesional por los estudiantes porque brinda una visión de campo que normalmente lleva un poco más adelante cuando inicia su carrera y puede aportar una visión nueva que de momento por ahí no tenemos. Me parece súper interesante el formato de foro porque permite aprender y escuchar de otros tanto profesionales como colegas y eso ya es súper enriquecedor porque brinda experiencias ajenas a la propia y siempre suma. Me siento muy halagada la verdad de que la universidad me haya ocupado, es una universidad prestigiosísima y tuve hoy la oportunidad además de conocer colegas con quien paseo un rato muy agradable además de haber podido tener intercambios profesionales. Gracias por ver el video.